En este caso, todo lo que hemos venido haciendo en rehabilitación y reintroducción de aves rapaces y sobre todo en prótesis de los picos de estas aves cuando sufren lesiones. Así que, bueno, trayendo una idea de trabajo justamente multidisciplinario, como es la propuesta, donde se incluyen otras profesiones y otros oficios, en este caso una prótesista dental de humanos que colabora con Fundación Cuyunche para lograr la recuperación de las bocas de estas aves. ¿Y justamente cómo es el trabajo que se realiza en este proceso de recuperación? Mira, es muy variable porque depende del tipo de lesión que tenga el animal y qué superficie tenga para luego volver a fijar el pico. Pero bueno, después no solo eso, sino lo que corresponde al animal para volver a aprender a usar la prótesis. Así que es un trabajo bastante arduo y bastante largo, pero bueno, siempre tiene hasta el momento buenos resultados. ¿Y la importancia de lo que nos mencionaba recién de que se trabaja con otras disciplinas, con otros profesionales? Es básico y fundamental y por eso muy buena la propuesta del Grupo Fauna, de que no se puede solo todo desde la profesión veterinaria, sino que hay que incluir otros tipos de profesiones, como digo, y de oficios. Y nos comentabas recién que siempre estás colaborando de distintas maneras con el Grupo Fauna de la Universidad, que ya hace tiempo viene desarrollando actividades. Sí, sí, absolutamente. Yo me recibí en el 90, ingresé en el año 83, creamos el Grupo Fauna y desde ahí no ha parado. Es más, ha sido desde Río Cuarto el semillero para la creación de todos los otros grupos faunas que en este momento hay en el resto del país y el inicio de las cátedras de fauna silvestre, que eso sí creo que es una necesidad que debe estar en la currícula, porque cada vez más es necesaria la profesión veterinaria para el cuidado de la fauna silvestre y para la conservación de la fauna silvestre y sus ambientes. Y todo esto en relación al exceso de contaminación, de mal uso del suelo, mal uso de agrotóxicos que hay en general, se hace imprescindible que la currícula de veterinaria tenga la materia de conservación y fauna silvestre.